Mi alma bonita, y de repente lo sabes, ha llegado la hora de empezar algo nuevo y confiar en la magia de los nuevos inicios. No hay nadie más capaz en todo el universo que tú cuando confías en ti mismo. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia. Amén. Hijo mío, con el tiempo aprendes que debes dejar ir y confiar, que lo que es para ti llega y se queda, y lo que no es para ti sigue su camino. Recuerda, los cambios son necesarios para ver la vida con más claridad, para elegir sabiamente, para dejar ir sin miedo. El cambio te rompe para hacerte de nuevo. Nunca olvides que además del cielo hay ángeles en la tierra vestidos de humanos. Hay personas que llegan a tu vida con la única intención de permanecer siempre. Son ese tipo de personas que dan lo mejor de ellas, que te comprenden, que cuando te sientes solo, llegan, que cuando le pides ayuda siempre están ahí. Mantén este tipo de personas en tu vida, pues son seres especiales que siempre saben cómo actuar y que decir para regalarte paz. Las energías del arcángel Miguel se presentan muy fuertemente con el decreto del día. Dice así, hoy suelto mi resistencia al cambio, abriéndome al proceso. Hoy decido confiar que el universo tiene un plan perfecto, incluso mayor de lo que yo podría imaginar. Me entrego y acepto, aunque todavía no lo comprenda. Gracias, gracias, gracias. Hoy suelto mi resistencia al cambio, abriéndome al proceso. Hoy decido confiar que el universo tiene un plan perfecto, incluso mayor de lo que yo podría imaginar. Me entrego y acepto, aunque todavía no lo comprenda. Gracias, gracias, gracias. Tus guías espirituales te traen el consejo del día y te dicen, Hijo mío, cuando sueltas y confías, el universo, Dios, la vida, como te sientas cómodo llamándole, percibe esa confianza ciega de tu parte y la traduce como fe y esperanza, que son los ingredientes claves para atraer. El universo es un reflejo de lo que tú das, si emanas dudas y desconfianza, eso te dará, si emanas certeza, paz y fe, eso es lo que te dará. Vibra en certezas y vivirás situaciones que te alineen con esa confianza. Tu esfuerzo valió, vale y valdrá la pena, nunca pares, nunca te conformes hasta que lo bueno te alcance. Mi alma hermosa, a veces hay situaciones que te cuesta aceptar, pero debes aprender que todo pasa por una razón y que los planes de Dios siempre son los mejores. Confía en tu esfuerzo, estás abriendo puertas que con el tiempo comenzarás a notar. Las energías angelicales te dicen con mucho amor. Hijo mío, cuando tengas una situación cuyo problema escapa de tus manos solucionar, haz una petición al cielo desde el corazón, di. Acepto lo que es, suelto lo que fue, tengo fe en lo que será. Amén. Entiende que todo tiene su tiempo, empújalo y será demasiado pronto, reténlo y será demasiado tarde. En el momento, no habrá nada que lo detenga. Todo aquel que obra mal, al final le irá mal. Puede que un principio las cosas le salgan como las haya planeado, pero tarde o temprano Dios, Dios, la vida, se encargará de pasar factura, pues la justicia divina es algo de lo que nadie puede escapar. Mi alma bonita, confía en lo que sientes más que en lo que piensas. Confía en la magia de los nuevos comienzos. Para ser feliz no creas todo lo que ves. No escuches todo lo que dicen. No digas todo lo que sabes. Arcángel Miguel te anima a practicar la tolerancia, pues fácil es juzgar los errores de otros, difícil reconocer los propios. Hijo mío, fácil es hablar sin pensar, lo difícil, pensar antes de hablar. Fácil es herir a quien te ama, lo difícil es curar esa herida. Fácil es prometer, lo difícil cumplirlo. Fácil es dictar reglas, difícil es seguirlas. Fácil es criticar a los demás, lo difícil es mejorarte a ti mismo. Fácil es llorar por lo perdido, lo difícil es cuidarlo para no perderlo. Sé tolerante, el otro vive una lucha igual de importante que la tuya. Recuerda que los días más difíciles son los que te hacen más fuerte. Recibe ahora de parte del Arcángel Miguel el Código Sagrado 62174. Este poderoso código ayuda a desbloquear la creatividad reprimida y ayuda también a desarrollar tus talentos. Repítelos 45 veces seguidas, ni más ni menos, actívalo con la fe, la intención y la emoción correcta, y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Mi alma bonita, cuando te sientas insuficiente, triste y no merecedor, di al cielo. Mi nacimiento no fue casual, no estoy en este mundo por accidente, el universo me soñó y sostiene cada uno de mis pasos. Soy merecedor de todo lo bueno de la vida por decreto divino, merezco amor, merezco paz. Merezco luz, merezco felicidad, merezco salud, merezco armonía, merezco abundancia en todos los aspectos de mi vida. Por derecho divino, hecho está. Gracias, gracias, gracias. Hijo mío, sé sabio en tus elecciones. Elige rodearte de personas que suman, de humanos transparentes y compasivos, de almas de noble corazón, de caras que no fingen. Observa cómo el hombre trata a un animal y verá su calidad humana. Te amamos mucho. Siéntete bendecido y entiende que emocionarte por la felicidad de otro es ser feliz dos veces. Reconócete en tus semejantes y contribuye a que tu mundo sea más amoroso y pacífico. Admira, engrandece y enaltece los esfuerzos de todos por salir adelante. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Puedes dejar en un comentario tu nombre para orar y pedir por ti e incluirte en la oración del día. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega y que la protección y la bendición de los ángeles estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés.